Vamos a guardar todos juntos un minuto de silencio en memoria de las víctimas y damnificados por el paso de la dana. Les ha tocado el balón el Surneville a Básquet y no han podido hacer la jugada con claridad. El triple de The Reader, triple de Tags The Reader. El pase por arriba para Klinasson, se lo ha leído Wiley, pero no ha retenido la bola Sergi García. The Reader dobla para que se cuelgue Klinasson y coloque la máxima diferencia del Surneville. Luego hablaremos del rol de Agustín Ubal, si escolta o base. De momento es Edgar Vicedo el que se juega el triple-triple. Triple de Edgar, Benjamín Vicedo. Es verdad que si luego mete la mano en el microondas. Madre mía, Klinasson, el pase para Hielo, el mate a una mano de Tomás Hielo. 20-31 y vuelve a sonar el silbato. Triple ahora que vuela de Aminua, tablero. Muy cerrado y poco espacio. Abdur Rahman, con la derecha se llevaba ese tapón de Aminua. Recupera Tags The Reader. Para abajo Tags The Reader. Es tener paciencia también y con Pablo Pim la suelen tener. Van Forth, el triple que vuela. Triple de Scott Van Forth. Y Jonathan Russell, la media vuelta de Jonathan Russell. Porque no le deja respirar Melville Panzer. Ahora sí a Zurdas. La continuación para Wiley. Dos para Wiley. Es que no es cromo por cromo. No es un jugador del mismo corte por otro. Pero las faltas achuchan. Melville Panzer embolsa el balón. Directo a Dalaro. Canasta de Melville Panzer. Bloqueo Rubén Guerrero. Tiene que tener mucho cuidado porque tiene cuatro faltas. Metía la mano Klinasson. A un segundo se juega el triple. Vaya triplazo de Sergi García. Se mantiene menos nueve. El COVID-19 granada últimos tres minutos. El balón por arriba. Qué fácil para que se cuelgue Klinasson. Prácticamente las últimas balas. Esta de Sergi García. La media vuelta. Russell se juega el triple. Triple. De Jonathan Roussel. Le ataca Panzer. Por la mano zurda. Se ha ido a la cocina. Canasta de Melville Panzer. Para sentenciar el partido. Y además saca la falta personal. Se acabó el partido. Victoria del Surne. Bilbao Basket. En Granada. El marcador en el palacio. Cobirán Granada. 72. Surne Bilbao Basket. 84. Gana fuera de casa. El Surne Bilbao Basket. Los evidente. La ¡Gracias!